¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Lynn! ¡Lynn! ¡I... ¡I miss you! ¡Gracias! ¡I miss you too! ¡Oh, shit! ¡You haven't seen me since your boss shot and stuffed me in the trunk of a car and the best you can give me is oh, shit! Tú deberías estar muerto. Eso funcionará. Ahora caminando al coche. ¿Cómo sabías que estaría aquí? Tú es pregable. ¿Qué quieres conmigo? Tú harás un trabajo de trabajo de mecánica. ¿Qué significa, trabajo de trabajo de trabajo? Estoy en la respuesta a las preguntas. Ahora caminando al coche. ¿Quieres salir de aquí, ¿no, Donnie? Sí. ¿Dónde te enseñarán dónde está el hermano. Cuando llegamos allí, te vas a ir los carros para que se descanse. ¿Es todo lo que hay? ¡Eres llamando a la cox! Mira, sé que te estoy cansada de Lyng, también yo también, pero no tengo nada que ver con la matrimonía. ¡Suscríbete a la bomba! ¡No te disparas! ¡Mero va a matar a mí por esto! ¡Mero va a matar a mí por aquí! ¡No! 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 i never did anything to you all i ever did was fix cars if Mero finds out you made me do this you're fucked good to be back please don't kill me you don't know what you're doing starting shit with the brotherhood is going to get you killed okay okay i'll plant the bomb let's do this again i can't go against the brotherhood they'll kill me i'm breaking the truck just don't kill me can i go now please don't kill me i'm finished can i leave shit the detonator's not working and i can't fix it we just gotta wait until the timer goes off you're up to me you're up you're up so ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Joello! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!